¿Con los ovejitos o qué? ¿A la final cómo fue la vuelta y el tratamiento? ¿Cuál sería? ¿Antibiótico? El problema de lexima es que lexima es un virus y le da animales que están inmunodeprimidos. Entonces, de todos los ovejos que había, el único que tenía las lesiones era uno, el chiquitico. Sí. El chiquitico, el sutecito. Entonces, en ese caso, la vuelta es aplicar antibiótico, pero no para curar el virus. Acuérdense que no matan los antibióticos, no matan los virus, sino que el antibiótico es para evitar que haya una sobreinfección por bacterias. Venga, esto nosotros aplicamos penicilina. Ajá, sí, porque tenía bacterias, pero poquitas. Sí, entonces yo después, cuando ya lo volvimos a revisar, nada se me enseguía igual. Igual, cuando le sacamos las biopsias, igual. Por el virus, chino. Porque hasta que el animal no mejore de su respuesta inmune, el virus va a seguir ahí. Y lo peor es que ese bicho va a seguir siendo un vehículo y va a seguir dispersando el virus por todos lados. Ese es el problema. No, pero qué pena. Yo le hago una pregunta. O sea, que las otras ovejas también posiblemente pueden estar contagiadas. Ojo, que una cosa es que estén contagiadas y otras cosas es que estén enfermas. Las otras, si no han manifestado ningún tipo de lesiones, porque estaban en algún momento contagiadas, pero como son animales competentes, desde el punto de vista inmune, no desarrolla la enfermedad. ¿Qué recomienda uno en estos casos? Mirarse el animal que le dio la patología o no tomó calostro o es un animal que esté con una carga parasitaria muy alta o que sea un animal que la madre da calostro de mala calidad porque hay animales, sobre todo las hembras primarizas, que no producen buen calostro o que de pronto al bichito no le dejaron tomar suficiente calostro. Por ejemplo, en ovejos, cuando nacen día 3, casi siempre hay dos, porque la oveja tiene dos glándulas mamarias, que son los más avispaditos y se toman todo el calostro y al chiquitico no le dejan nada, porque ahí siempre se muere. Entonces, en estos casos, mira, ¿qué le puede estar causando el compromiso inmune a ese animal? No me crees, también por eso podría tenerle la infeccioncita respiratoria. Sí, claro, o sea, ese animal, hermano, aparte del eczema, le puede dar de todo, inclusive, no sé si tú era foot blood, que es el pietín o esas lesiones en los pies que les dan por infecciones. Uy, tiene una pobermatitis, la hijo de madre. Entonces, a eso hoy, esos animales inmunosuprimidos, hermano, les da todo. Les puede dar neumonías, se va a manifestar el eczema, en este caso, que es una infección por parapogirus, se va a manifestar. Le va a dar problemas de piel, inclusive, aquí no sea por parapogirus, sino por ácaros o por bacterias. Bueno, todos los compacientes inmunocomprometidos les va a generar problemas chinos. La lección es, por eso es bueno que los bichos también buen calostro. Y lo otro es que esos animales inmunodeprimidos, si ustedes se ponen el traje de zootecnistas, pero yo que soy de neveseta, y se ponen el traje zootecnistas, es mejor ahí mirar si el bichito se recupera solo o gancho terapéutico. Si se ponen el traje de médicos, veterineros, si lo quieren salvar, es bueno tratarlo de forma inlada, porque ya se vuelve reservorio de muchas enfermedades. Y les puede dar de todo. Toda la infección secundaria que ustedes pueden imaginar, neumonía, cobermatitis, parasitos, patologías, todo eso. Entonces, ¿sabe que está trabajando con la chica, cierto? Sí, señor. Hermano, igual a la próxima. Cuando encontramos, después del accidente de las abejas, yo pensaba, como decían en el crotchaprofe, pero no, eso ya está puteado, ese man está inflado, y ya tenía gusano. Ay, verdad que se me ha dicho que, ay, la que se ha dicho que murió. A la próxima, así sea, hermano, para estudiar cambios post-mortem, se lo encargo. Y de pronto con los colegas que puedan, antes de enterrarlo o algo, les enseño cambios post-mortem, que fue lo que vimos el semestre pasado, para que se los aprendan. Que eso es lo de los que no se les va a olvidar nunca. De una, profe, cualquier cosita, que no hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo para todos los coleguitas. Cualquier gallo, cualquier caso que tengan, me dicen, ahí ya les dejé el número de WhatsApp, y ahí vamos mirando casos. Entonces, déjenme, y la otra semana, en un momentico, miramos esa lámina entre todos, que está bacana. Yo no le pesqué los cuerpos de inclusión. Cuando yo tengo dudas, que también les pido un consejo a ustedes, yo cuando tengo dudas de un caso, yo hago parte, pues, de un grupo de patólogos, y yo pido hacer consulta, muchachos. Este caso me, me, me quemó mucho la cabeza, porque yo la verdad no le logré, los cuerpos de inclusión. Se lo mandé a un colega, que le tengo mucha confianza, y él, si le encontré los cuerpos de inclusión, y ya con los cuerpos de inclusión, se, se confirma el diagnóstico. Acuérdense que los cuerpos de inclusión, muchachos, son restos de proteína viral, que quedan las células, después de que el virus infecta las células. Entonces, ya cuando uno ve el cuerpo de inclusión, ya uno va a la fija que es un virus, y como les cuento, yo me mamé de esa lámina, y no se los di. Mi amigo, si se los di, estaban, eran como tres células, no más, y estaban al pie de la pústula, que tenía el bicho. Entonces, en caso que ustedes tengan dudas con casos, piden interconsulta, muchachos, eso no me agraza de todas. Inclusive, hasta cuando yo, yo estudiaba, cuando yo estudiaba, patología, los mismos duros, duros, duros de los duros, cuando tenían dudas con un caso, le consultaban al, al más duro que era un cucho, que ya se pensionó. Entonces, eso no está mal. Yo trato de sacar los casos rápidos, pero cuando no, yo pido tiempo, pido una interconsulta para asegurarme que el caso quede bien, y ya, eso no, no pasa nada. Listo. Bueno, vamos a empezar con glándulas salivares, colega. Gracias. ¿Se ve? Señora. La pantalla, pues la presento, ya se ve muy pequeña. ¿Se ve pequeña? Venga, ver un momentico, dejar de compartir. Sí. La idea es que lo que no se ve, sea mi cara ahí de, de trasnochado, pero lo que se ve, sea la presentación. Vamos a ver otra vez. ¿Ahí se ve bien? Sí, profesor, ya. ¿Ya? Eso. Bien, me va contando. Bueno, primero, muchachos, recordar que en los animales domésticos hay tres glándulas salivares. está la sublingual, la submandibular y la parótida. La parótida es una glándula netamente cerosa. Es la que libera amiladas, lipadas, proteasas. Acuérdense que en la masticación se hace parte de la digestión mecánica y parte de la digestión química de los alimentos. que uno trague a lo maldita, se ni mastica es una cosa, pero que si uno masticara las veces que debería masticar con calma, con cariño, paciencia, despacio, creo que son mínimo, que toca masticar 40 veces por bocado de comida. Eso ayuda a que gran parte de las amino, de las azúcares, de las grasas y de los, de las proteínas se degradan en la cavidad oral con la salida. La sublingual es mucosa. Ella básicamente libera moco, que es lo que le da consistencia a la salida. Y la submandibular es mixta, pero tiene mayor componente cerosa. Importante también que en la cavidad oral hay grandes cantidades de inmunoglobulina A, que la inmunoglobulina A, colegas, es la inmunoglobulina de las mucosas, hace parte de la inmunidad de las mucosas. Y que la salida también tiene grandes cantidades de sustancias bactericidas antimicrobiales. ¿Listo? Una glándula salival, muchachos, esto que está acá es un acino. Acuérdense que el acino es la unidad, la unidad básica de cualquier glándula. Los acinos, que son estos de acá, se van uniendo y van desembocando en conductos. Epa. Entonces, la glándula salival tiene acinos, que son esos chiquititos que están acá. Los acinos están organizados en lobulillos, que son estos que están acá. Y los lobulillos van a formar la glándula. Acinos, lobulillos, glándula. Y estos lobulillos van desembocando en conductos. Conductos interacinares, interlobulillares, y al final, pues acá está el conducto por donde sale la glándula, por donde sale la secreción salival. Lobulillos, conductos, saliva, la saliva, la saliva, la saliva, y sale acá. Las glándulas salivares desembocan o en la base de la lengua, o en la parte posterior de la mandíbula, y cerca al último molar. Ahí están los conductos donde desembocan las glándulas, la glándula salivares. Entonces, acá se produce la saliva, acá se produce, se produce, viaja por acá, acá se va a producir pues más, 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 viaja, 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 y sale la caviobra a la saliva. Lobulillos, acinos, conductos, y ese es el orificio de salud, conducto principal. Eso pónganle cuidado porque es importante. Hay algo que se llama tialismo o tialorrea. La vaina es que hay más palabras y eso al final se vuelve un enredo. Porque hay unos que dicen hipersalivación, hay otros que dicen policialía, que si es que el animal produce más saliva, que si es que el animal no puede mover la boca, entonces se acumula la saliva. Eso es un enredo. La verdad, desde el punto de vista práctico, porque supuestamente uno puede medir la cantidad de saliva que produce un animal. Yo no me acuerdo, yo cuando yo miraba si se lo vi más, decía que los buenos producían no sé cuántos litros de saliva al día, entonces que si producían más ya era policialía y que si no producían, yo eso no lo veo muy práctico, nadie se pone a mirar cuánta salida produce un animal al día y nadie se va a poner con un frasto a recoger la salida a una vaca, es una tontería. Entonces, digamos que dentro de lo común uno le dice que alorrea o tialismo cuando un animal lidera grandes cantidades de salida. Esto se asocia o a patologías en la cavidad oral como las que vimos en la clase pasada como úlceras, vesículas, astas, infecciones en la cavidad oral, todo eso, como también a defectos en la oclusión, o sea, que si un animal no puede cerrar o abrir bien la mandíbula, por ejemplo, en caso de los bovinos con lengua de palo, en caso de animales con rabia, ya vamos a ver un poquito de la rabia, donde se bloquean los músculos de la boca en caso de otras patologías como la miastenia grave que es donde hay una enfermedad autoinmune donde el mismo sistema inmune ataca las terminaciones nerviosas de los músculos de la cara y el esófago entonces eso va a ayudar a que el animal no pueda dilucir saliva y a que se liberen también grandes cantidades de saliva ¿listo? pero también importante hay unos tóxicos que se llaman tóxicos colinérgicos básicamente son venenos que generan estimulación del sistema parasimpático ¿qué hace el parasimpático colega? ¿por qué entonces cuando hay tóxicos colinérgicos o que estimulan el parasimpático el animal empieza a hipersalibar? ¿qué hace el parasimpático? ¿estimula el peristaltismo? ¿estimula el peristaltismo? ¿estimula el peristaltismo? la secreción de glándulas? por ejemplo cuando el animal va a ser digestión aumenta la secreción de glándulas gástricas aumenta la secreción de bilis y aumenta la secreción de saliva todo eso lo hace el parasimpático cuando un animal digamos que ustedes lo sacan al parque y les cuento porque yo lo viví varias veces menos mal que yo tenía una perra una perra era grande no mal era de raza grande a veces en los parques fumigaban y pues yo siempre la sacaba al mismo parque y varias veces me pasó que la perra yo la sacaba y empezaba a oler y de un momento a otro empezaba sin razón alguna hipersalibar y se ponía como tonta como mareada eso es un síndrome colinérgico y generalmente la mayoría de venenos que usan para matar bichitos de los pastos como insectos y todo son venenos que actúan sobre el sistema parasimpático de los bichitos y así mismo también afecta a los animales entonces si ustedes algún día tienen un animal que está normal y de un momento a otro empieza a hipersalibar y a que hace como tonto como mareado ojo y que haya historias de aplicación de productos químicos o que un animal no se envenena porque si piensen en un síndrome colinérgico en un toxíndrome decía mi profesor de toxicología entonces eso también es importante sobre todo en pequeños animales ojo para que una vaca o un caballo se intoxiquen puede pasar tiene que ser un veneno muy bravo o que hayan aplicado cantidades industriales de veneno pero por lo normal es más fácil que un perro o un gato se intoxiquen a que se intoxique un caballo o una vaca ¿qué son las bufotoxinas? colegas ¿han escuchado alguna de las bufotoxinas? o la palabra bufo no sé si la han escuchado antes ¿a qué animalitos hace referencia? aquí animalitos hacen referencia a las bufotoxinas y cuando uno habla de los bufos ¿no saben los bufos? no, estos muchachos sí qué tristeza ¿pero hay qué? ¿los búfalos? no, no sé no bufos ¿no han escuchado el bufos marinos? no, estos muchachos los sapos los sapos los mismos los bufos son los sapos muchachos ¿qué hace un sapo cuando lo atacan? se tira leche exacto hermano el bicho se infla y tira lo que uno popularmente conoce como leche esa leche de los sapos genera una patología y se las voy a dejar aquí anotadas en el chat que se llama accidente bufínico generalmente eso es más común en los perros que se ponen a molestar a los sapos y esa leche de los sapos tiene unas toxinas que en casos graves puede generar intoxicación y muerte del animal pero en casos generalmente lo que hace es que genera irritación de la cavidad oral y hipersalivación importante también cuando administren medicamentos medicamentos que tengan actividad parasimpático mimética o simpaticolítica acuérdense que lo que imita al parasimpático se llama parasimpático mimético y lo que bloquea al simpático se llama simpaticolítico ya sea por estimulación del parasimpático o por bloqueo del simpático los animales empiezan a sudar y a hipersalivar cuando estén aplicando esos medicamentos revisen los animales eso los van a ver mejor en farmacología o en toxicología cuando apliquen esos medicamentos que son de mucho cuidado que generalmente se aplican por vía intravenosa van a darse cuenta que si se están pasando un poquito con la dosis o que usan una reacción adversa los animales van a empezar a sudar y a hipersalivar eso ocurre por lo mismo por activación del parasimpático yo lo he visto en caballos cuando se aplican medicamentos así despacito como para ir mirando y cuando empiezan a sudar y a hipersalivar un par de medicamentos que medicamentos pregúntale al profesor de farmacología dígale profesor es que mande patología embálenme embálenme que que yo no tengo problema con eso pero yo lo he visto esos pases lo pueden discutir en clase y los animales empiezan a sudar y hipersalivar eso está bacano digamos desde el punto de vista clínico médico desde el punto de vista ético eso ya no se puede hacer cuando yo estudiaba si se podía hacer ya no y la rabia muchachos después lo vamos a ver mejor en sistema nervioso pero recuerden ustedes que la rabia por donde se reproducirá el virus de la rabia si un animal cuando muerde a otro lo contagia en donde estará el virus y por qué no hay que dejarse morder de un animal con rabia y en donde se replica el virus de la rabia las glándulas salivares exacto bien colega el virus de la rabia después de afectar el sistema nervioso va a las glándulas salivales e inclusive va a las terminaciones nerviosas de la mandíbula y de las glándulas yo no lo he visto yo he visto solo como dos casos de rabia en mi vida y los vi cuando estaba haciendo mis prácticas en el y que nunca he tenido un caso de rabia menos mal yo se le tengo un miedo no sé si ustedes sepan pero en el mundo creo que solo había una persona que se ha salvado la rabia de resto ya cuando alguien le da rabia por más de que lo metan en coma y todo eso casi siempre se muere uno puede encontrar cuerpos de inclusión del virus tanto en el sistema nervioso digamos que de la forma más fácil pero también en las neuronas de la glándula salivar y la rabia causa una cialoadenitis o sea una inflamación de la glándula salivar entonces como el virus genera parálisis de las terminaciones nerviosas de la cavidad oral el animal queda con la mandíbula así como no puede mover la mandíbula porque queda así empieza a hiper salida empieza a salir de salida 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 y el animal de rabia porque se muere cuando le da rabia porque se muere una de las causas de por qué se muere un animal con rabia a la rabia también le dicen hidrofobia porque como que aparentemente los animales le tienen miedo al agua pero es otra razón un animal que no se muera por la sintomatología nerviosa y le dé rabia de que se muere o por qué se muere no puede entregar tofe bien no puede comer ni puede tomar agua generalmente los animales ya cuando les da rabia una forma muy avanzada como primero pues están llevados del coño del sistema nervioso segundo no pueden tomar agua como no pueden tomar agua se mueren deshidratados un animal de rabia un animal con rabia se muere deshidratado en casos más graves donde ya haya mucha afectación también en caso que se afecte los centros respiratorios también puede morir por asfixia porque se paraliza el diapraz esa es otra cosa bien por ahí el coleguita que hizo la aporte en el chat listo entonces todas esas enfermedades muchachos que están ahí pueden causar este hipersalivación estén muy pendientes de la cavidad oral cuando llega un animal hipersalivando o tiene alguna patología en la boca o alguna patología en la glándula salivar y si llega salivando hipersalivando y con sintomatología nerviosa pónganse 20 guantes en cada mano y ojo porque puede ser rabia y uno dice no a esas alturas de la vida que va a haber rabia muchachos el año pasado en Villavicencio hubo dos casos de rabia confirmados por Secretaría de Salud y en la ciudad de rabia urbana entonces uno en un gato y uno en un perro y aquí en Colombia han habido casos de muertos por rabia cuando yo era estudiante una chica una niña en el valle del Cauca la mordió un gato y la niña murió de rabia entonces tengan mucho cuidado porque uno se imagina que no le va a tocar muchachos y eso en todo lado hay yo he estado yo tengo muchas ganas de irme a hacer una práctica corta a Estados Unidos y a uno le pide y hasta allá y en países desarrollados le piden la vacuna contra la rabia porque allá en todo lado hay rabia eso está ahí listo como les contaba la inflamación de la glándula salivar se llama cialoadenitis cialo de saliva adeno de glándula itis de inflamación inflamación de las glándulas salivar esto y esto es muy curioso así como hay cálculos en la vejiga como hay cálculos en la vesícula vejiga también puede haber cálculos en las glándulas salivar son principalmente escritos en caballos y en perros yo lo he visto en perros yo creo que a ustedes yo les he contado muchas veces que yo no tengo tanta experiencia yo soy más de pequeños que de grandes me gustan más los pequeños animales y entre paréntesis las vacas que también me gustan en pequeños se forman cálculos o cristales en la glándula salivar en algunos casos estos cristales salen y no pasa nada pim pam pum no pasa nada normal aquí no pasa nada pero en algunos casos se pueden formar cristales grandes a forma de piedra que causan obstrucción de la glándula salivar esto se llama cialolitiate piedra en la glándula salivar cialolitos en la mayoría de cialolitos se les han hecho estudios de mineral para saber que es y la gran mayoría son de carbonato de calcio al obstruir la glándula pues la glándula se va a llenar de saliva y se va a inflamar entonces una de las causas de cialoadrenitis puede ser una cialolitiate generalmente cuando uno revisa esos bichos tienen aumento de tamaño en la glándula salivar pero es unilateral y es duro es bastante duro y eso se saca por cirugía yo he visto esas cirugías y la ventaja es que como hay dos glándulas salivares en cada lado pues se saca una y la otra debería cumplir la función de la que se saca entonces piedras o cálculos en la glándula salivar cialolitiate por radiografía se ven y se ven bacanos cuando le lleguen animales con aumento de tamaño vean que yo no estoy diciendo ni con tumores ni nada yo estoy diciendo con aumento de tamaño porque puede ser una cialolitiate puede ser un tumor o puede ser más cosas que les voy a ir mostrando saquen una radiografía y eso les va a ayudar muchísimo o inclusive una ecografía también he visto que les hacen otra patología muchachos que es lo mismo pero diferente es la ránula de eso también he visto casos esta palabra esta palabrita ránula aplica aplica solo para la glándula sublingual cuando hay inflamación ya sea por causas traumáticas ya sea por infección o ya sea por bloqueo por un cristal por una cialolitiate y la glándula sublingual se inflama y se llena de saliva así como en este caso está llena 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 de saliva está inflamada y está debajo de la lengua miren que es la sublingual se llama ránula ojo esa palabra ránula solo aplica para la glándula sublingual porque cuando yo estaba estudiando me dicen me pasó una vez y me pegaron una vacía grandísima por eso porque yo pensaba que era para toda la glándula sino es para la glándula sublingual ¿listo? entonces cuando la glándula sublingual se pone así tumefacta grande que usted le levantan la lengua al perro y le ven una masa así grandísima eso se llama una ránula generalmente estas ránulas y siquiera se ha visto el micro lo que muestran es acá la glándula todo eso que ustedes ven acá esta es la lengua miren acá esta es la glándula sublingual llena 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 de saliva y todo eso que ustedes ven acá chiquitico es tejido necrótico que se va acumulando todo esto es saliva 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 la glándula super dilatada miren acá como va compactando como va dispersando el tejido que está alrededor y todo esto es tejido necrótico ¿listo entonces? si la glándula sublingual 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 se hincha por cualquier causa y se tumefate y se llena de salida se forma una ránula en la sublingual ojo acá la saliva no se ha salido la salida está ahí aquí está la salida acumulada dentro de la glándula la glándula se hincha y se forma una ránula otra causa muchachos de cialoadenitis es la cialoadenitis traumática yo esto no lo he visto pero no está exento que a algunos de ustedes le pase está más que todo escrita en perro y se supone que cuando un perro por ejemplo llega con un palo se come un hueso ojo que no les den huesos de pollo a los perros muchachos que los huesos de pollo los perros los destruyen se los tragan y eso genera cuerpos extraños se supone que una silla un cuerpo extraño pueden bloquear el conducto de salida de la glándula salival y obstruirlo por tanto la glándula salival primero va a quedar obstruida y segundo bacterias de la cavidad oral van a aprovechar para invadir la glándula salival a través de ese cuerpo extraño entonces astillas palos cuerpos extraños bloquean el conducto de salida de alguna de las glándulas salivales y por ese conducto pueden ingresar bacterias y generar inflamación esto no es común porque recuerden lo que les dije ahorita que en la saliva hay inmunoglobulinas y sustancias antimicrobiales pero puede pasar a que hoy el día en que les llega un perro con una masa en la glándula salival y que no tenga salulisiasis y que tampoco sea neoplasia duérmanlo examínenle bien la cavidad oral porque no hay que desaltar que tenga un cuerpo extraño ya metido causando obstrucción de las glándulas a mi me gusta mucho explicar glándulas salivales muchachos porque al menos en el pregrado no me explicaron absolutamente nada de glándulas salivales pero nada 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 lo que he aprendido lo he aprendido desde la experiencia y viendo casos y digamos que son patologías que aunque no son comunes no son tan raras entonces por eso me gusta siempre explicar glándulas salivales esto lo he visto en varias ocasiones esta enfermedad se llama mucosele o sialocel y en estos casos más que obstruirse la glándula se rompe la glándula hay una ruptura de uno de estos conductos de la glándula se rompió y se empieza a acumular saliva por fuera de la glándula los sialoceles tienen una característica al tacto si tengo acúmulo de saliva por fuera de la glándula y se me forma una mazota si uno se asusta porque la típica historia de esto es doctor es que el perro le salió una masa ahí en el cuello y en tres días le creció y es verdad eso en tres días puede estar así y en más tiempo puede estar así esto duele mucho cuando uno manifiesta a los animales y en el momento en el momento en que yo toco eso cómo será el tacto cómo creen que será el tacto ese acúmulo de saliva profe una sensación blandita ¿no? de agua no lo dude claro que sí la característica es que se siente blando cuando se le hace ecografía o radiografía es pura agua no tiene no se ve ni ecogénico ni radiopaco se me olvidan lo de la la imaginología hay una forma muy sencilla de hacer el diagnóstico de cialocero siempre que ustedes tengan un animal con una masa sin la cavidad oral muchachos funcionen la no pierden nada cojan al animal y dicen al animal que se deja pues háganle así a pelo le desinfectan le limpian y lo funcionan es un animal que sea muy quisquilloso lo tranquilizan no necesitan ni siquiera anestesiarlo ni nada lo tranquilizan ni ya que quede borrachito y que se deje manipular y lo funciona y es un cialocele y ustedes meten una aguja y lo funcionan y succionan ¿qué sale? saliva eso es muy fácil esto es muy fácil y esto sí que he visto casos o sea les voy a contar más o menos cómo me gano yo la chamba pero también uno no puede ser así de relajado estos casos los he visto mucho doctor es que bueno yo ya no lo hago yo tengo una persona que lo hace por mí digamos que uno afortunadamente a medida que quiere se puede dar como el lujo primero el tiempo no le da uno para hacer todo al mismo tiempo yo antes hacía todo al mismo tiempo y el día no me daba entonces doctor es que imagínense que al perrito le salió una glándula una bola en la base del cuello le creció rapidísimo en tres días está caliente el animal le duele y uno y es un perro y uno ok y uno se va coge funciona y sale salida ya uno viendo que es salida muchachos uno ya sabe que es un cialocele obviamente yo además no le voy a decir que es salida ni nada sino que uno dice bueno es un líquido translúcido espeso un poquito turbio y ya uno hace el examen microscópico como haciendo un frotis de sangre si algún día pueden hagan lo que es bacano y un diagnóstico muy sencillo con lo que saquen hagan un extendido y se van a dar cuenta que uno encuentra macrófagos neutrófilos tejidos necróticos salida todo eso es bacano y se saca el diagnóstico de ese alocele eso se puede sacar por citología es fácil y ¿qué sucede? eso se da por traumatismo mecánico sobre la glándula ya sea interno o externo se rompen los conductos y y se empieza a agregar salida en algunas ocasiones si no está de buenas solo drenándolo el conducto logra cerrar y se cura en otras ocasiones toca hacer cirugía y quitar la glándula y sellar los conductos porque si no eso sigue así y se puede infectar y en caso que se infecte ya se llena de pus y se forma un acceso entonces esto es muy común yo lo he visto únicamente en perros lo he visto en cachorros en perros adultos y en perros viejos y es un diagnóstico muy sencillo yo nunca he hecho una isopatología y un cialocel pero pues uno encuentra simplemente todo este acúmulo de salida por fuera de la glándula no es no es difícil y en la citología se ve este neutrófilos macrófagos saliva y macrófagos llenos de salida y tratando de eliminar y de fagocitarla no es más difícil el diagnóstico de un mucosel o un cialocel listo ya para el final muchachos hablando de las neoplasias de la cavidad oral también he visto esas si las he visto por histopatología no son comunes yo solo he visto como 3-4 casos en mi vida y yo les contaba yo les contaba a ustedes que yo manejo una media de unos 400 casos al año en la empresa que tengo y en esos casos bueno no he visto más de 4 más de 4 casos de neoplasias en la cavidad oral no los he visto vi en un perro vi uno en un gato dos uno en un perro y tres en gatos es lo que he visto y todos han sido malignos acuérdense que las neoplasias de las glándulas se llaman adenomas cuando son benignos y adenocarcinomas cuando son malignos como toca ponerles el prefijo de glándula salival los benignos se llaman cialoadenomas nunca he visto ninguno de estos y los malignos se llaman cialoadenocarcinoma de los cialoadenocarcinomas son malignos invaden localmente pero no es común que hagan metástasis generalmente son unilaterales y son duros a la palpación son masas duras duras a la palpación si en un animal con aumento de tamaño unilateral en la parte de la glándula salival duro a la palpación y no son cálculos asustense porque puede ser una neoplasia en la cavidad oral como les cuento no es común que hagan metástasis pero si son localmente invasivas invaden alto localmente muchachos que más les cuento no nada más pues simplemente los malignos tienen anisocitosis anisocariosis cleomorfismo un alto número de mitosis y los benignos pues los benignos pues no lo mismo que vimos el semestre pasado de neoplasia dudas de la cavidad oral coleguitas dudas entendido algún tema que les interese profe señor así como existe pues esa ese nombre de ránula para la glándula sublingual para las otras cuando se inflaman hay nombres también o eso pues como se llama esa es una buena pregunta no cuando son las otras glándulas no se usa la palabra ránula simplemente una se alo adenitis o un se alo cel así pero esa palabra ránula se usa solo para la base de la lengua vale bien es una buena pregunta y yo les cuento que lo aprendí a las malas porque cuando yo estudiaba en la universidad nacional muchachos uno aprende mucho pero el ambiente es pesado 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 es pesado hacia los chinos de pregrado es pesado hacia los estudiantes de posgrado cuando yo estaba al menos era así creo que ya ha cambiado un poco pero pues no yo hablo de lo que viví y una vez se me fue una ránula pues cuando yo siendo estudiante me pegaron una levantada muchachos y ahí aprendí a las malas que es solo en la base de la lengua y ya sobre todo cuando es gente de otras universidades yo que soy ya le tiran a uno más duro y ustedes creen que eso es malo y en el momento lo pensé y no eso es bueno que uno le tiren duro porque al menos yo me esforzaba el doble o el triple que la gente que estaba en la nacional porque a mí era el que más duro me tiraban y yo aprendí muchísimo y me fue muy bien pues digamos que por eso fue que tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la docencia porque yo nunca yo les cuento muchachos yo nunca fui un estudiante muy destacado en el pregrado digamos que más bien medio malón pero digamos que la estudiante lo que vi en la nacional y digamos más desde el punto de que los pirodos me tiraban durísimo siempre a quebrarme hizo que me esforzara mucho que estudiara mucho y pues aquí estoy muchachos entonces es bueno pero tiene que ser muy fuerte de carácter siquiera yo les recomendaría que desde que puedan hacer sus prácticas o algo hacer un posgrado lo hagan allá pero tienen que tener un carácter muy duro porque uno aprende mucho pero le dan durísimo y uno de esos casos que me levantaron fue con esa granula y solo para la glándula sublingual listo ¿qué más hay por acá? allá vamos con las patologías de la estosa igual que esto vamos aquí en moto que estos son temas corticos que son interesantes esto no se me deja presentar todos ven la presentación si se proyecta bien estoy acá pendiente del chat bien pero estamos calificando una coleguita que le generó problemas y que no la podía ver listo bien perfecto entonces vamos con las patologías de la estosa le íbamos sacando digestión ya nos quedaría así nuestro estómago intestino delgado grueso y parcializo entonces quedamos bien de tiempo bueno recuerden colegas que el estófago es simplemente un tubo que conecta la cavidad oral con el estómago importante importante y hay algo muy interesante que de pronto uno cuando estudia embriología un poquito generalidad le parece curioso y es que la tráquea y los pulmones se desarrollan a partir del estófago del estófago sale una yemita sale una bolita que se llama divertículo tráqueal y ese divertículo tráqueal sale en algo que se llaman yemas pulmonares y ahí se forman los pulmones y la tráquea el estófago es un órgano tubular tiene epitelio plano estratificado no queratinizado es un epitelio de la boca y de la encía tiene una capa muscular de la mucosa que es una capa muscular accesoria tiene una capa muscular y en la parte externa tiene una adventicia y ustedes van a decir bueno eso para qué yo no me interesa yo quiero cuando yo estudiaba ya chinos que eran criollos 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 pero ya ya no eso a mí no me importa yo quiero tumbar y castrar y no miren que todas esas cosas sirven todo eso sirve voy a explicar algo muy importante que parece una pendejada pero es mega mega importante y lo voy a escribir en el chat para que no se les olvide el estófago tiene adventicia o sea que no tiene serosa me quedó mal escrito serosa ¿listo? ¿qué implica eso? acuérdense que la serosa es el mismo peritoneo visceral es una capita de epiterio que recubre las visceras como el estómago el intestino el colon etc el esófago no tiene ese epitelio o sea el esófago no tiene mesotelio esa es la diferencia entre una serosa y una adventicia la serosa tiene mesotelio la adventicia no tiene mesotelio para acá una flechita no tiene mesotelio adventicia ahí está ¿y por qué vamos tanto con esto? muy sencillo el hecho que no tenga mesotelio implica que el esófago si hay algún tipo de ruptura esofágica va a tardar mucho en cicatrizar el mesotelio ayuda a cicatrizar por eso uno puede así de forma tropical sobre todo para que quede bien hecho cuando hay algún tipo de obstrucción quitar un pedazo de intestino coser y y ya el intestino pega y todo bien en el esófago no cuando hay una ruptura del esófago es más difícil que cicatrice y tiene un pronóstico más malo porque al no tener mesotelio al no tener serosa va a demorar más la cicatrización y es fácil que se vuelva a romper entonces esa es la importancia el esófago tarda mucho en cicatrizar al no tener un mesotelio al no tener una serosa el esófago también tiene glándulas mucosas y aquí les pregunto ¿para qué carajos tiene el esófago glándulas de moco? porque será importante esas glándulas mucosas en el esófago por protección de esa mucosa primero para proteger el epitelio sí señor el moco es una barrera y es un mecanismo de defensa ¿para qué más? para la dilución para para que no vaya a quedarse conmigo atrapada en el esófago básicamente para proteger el epitelio porque el moco siempre hace un mecanismo de defensa para también facilitar la dilución de los alimentos que pase el bolo de alimentos bien importante muchachos hablar un poquito de diferencias anatómicas histológicas entre los animales y es que en perros y en bovinos el esófago tiene músculo estriado digamos que permite cierto control o cierta o si es cierto control sobre el esófago ¿por qué será que los bovinos tienen que tener músculo estriado en el esófago? ¿qué ventaja le haría un bovino o un rumiante o cómo es el proceso de la rumia? ¿por qué será que tiene músculo estriado esquelético en el esófago? profesor pues por eso es verdad que tiene que hacer para devolver el bolo muy bien muy bien como el bovino coge pasto lo mastica va el rumen acuérdense que el rumen tiene un poco de capas ahí eso lo saben más los profes de nutrición que hay una que es fibrosa una que ya está más la comidita como más dilucida regurgitar masticar otra vez volver a bajar volver a regurgitar por eso es que los bovinos tienen músculo estriado para facilitar ese proceso de la rumia en los caninos les da la facilidad de vomitar un canino fácilmente vomita en caso de cualquier cosa vomitan si no se se comen el vómito eso le da una facilidad a los caninos para vomitar para ya les voy a contar cuál es la diferencia entre vomitar y regurgitar que son cosas diferentes vómito vomitar diferente a regurgitar son cosas diferentes uno siempre lo usa igual pero no los cerditos ah perdonaremos primero los gatos y los caballos los caballos y los gatos tienen parte de músculo estriado y parte de músculo liso solo que los gatos tienen mayor cantidad de músculo estriado yo creo que todos han visto a los gatos escupir bolas de pelo eso es un tema de risa es como botan las bolas de pelos que son tricobesobales o cuerpos extraños de pelo sobre todo por la parte del lámido en los bovinos curiosamente sí señor Ricardo sí sabe cómo son vueltas regurgitar como dice Ricardo es cuando no hay proceso digestivo cuando no viene desde el estómago sí señor bien bien Ricardo y miren que ese concepto no lo maneja mucha gente yo también pensaba que era lo mismo y son diferentes ah los caballos también tienen una porción de músculo estriado solo que acuérdense que los caballos es difícil que vomiten sobre todo por el cardia que es un esfínter que es bastante rígido más que por otra cosa y los cerditos y eso sí no sé cuál es la razón biológica muchachos porque pues a los pobres cerditos no los dejan ni crecer y ya pa' la olla ellos tienen parte de músculo estriado en la mitad del estófago tienen estriado y listo en la porción posterior músculo estriado bueno como les contaba el esófago y la tráquea tienen un origen embrionario en común y a veces se puede generar una fístula esófago tráquea qué significa eso que durante el desarrollo embrionario muchachos miren acá la tráquea y el esófago no se separan y se han unido yo nunca he visto un caso de eso yo creo que eso es más teoría yo lo que me imagino es que un animal nace con eso y se va a morir a los pocos días de nacimiento de que se muere de que se muere ese animal luego se bronco aspiran exactamente se le da una neumonía por aspiración no se les haga raro como les contaba la clase pasada que haya cosas raras que se saquen fácil por embriología y uno dice uy cómo así que la tráquea y el esófago están fusionados claro como tienen un origen embrionario en común puede pasar que se fusionen y que el animal nace con eso hay otra patología que se llama atresia y ojo con esa palabra yo estoy seguro que la expliqué pero pues no está de más volverla a explicar atresia es cuando un órgano tubular órgano tubular no se une con su esfínter esfínter ahí lo escribí en el chat atresia ah cuántico acá yo creo que la más común es la atresia anal que todos han visto en cerditos o yo creo que la han escuchado que es cuando el colon o el recto perdón no se une con el el recto y el ano no se unen o porciones del colon no se unen con el recto simplemente cuando un órgano tubular no se une con su esfínter en estos casos la atresia esofágica es cuando hay una porción del esófago que no se une con el cárcio y pues queda este espacio acá y estos animales reburgitan porque ellos comen comen esto se llena no tiene como pasar y lo devuelven listo entonces dentro de las enfermedades de desarrollo una fístula tráqueoesofágica o esófago tráqueal y una atresia esofágica como las más importantes bueno algo importante muchachos es que la obstrucción esofágica va a generar timpanismo como lo voy a explicar más adelante pero yo creo que esto lo podemos sacar aquí entre todos porque un bovino un bovino con obstrucción esofágica se timpaniza probablemente porque no puede como sacar los gases de producto de la rumia entonces muy bien esa es la razón perfecto muy bien colega y muchachos esto no es que sea tan común pero yo si visto varias vacas que se atoraban y efectivamente se timpaniza esa es la razón cuando el bovino se obstruye algo en el esófago ya sean pegotes de pasto así secos una pepa alguna fruta algún cuerpo extraño el gas se acumula y el animal se va a timpanizar cuando un animal se timpaniza hay algo que ayuda mucho en el diagnóstico que es la línea timpánica que es esto que está acá eso es muy sencillo de explicar a medida que el animal se llena y se llena y se llena y se llena de aire y se llena de aire toda esa porción del esófago se va a comprimir al comprimirse va a bloquear los vasos sanguíneos la sangre viene 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 y no tiene como pasar entonces primero la sangre que no pasa queda acumulada acá en la porción anterior del esófago y esta porción posterior que está comprimida por el rumen pues no le va a llegar sangre y queda pálida y acá se forma la famosa línea timpánica que puede causar compresión del esófago muchas cosas causas internas por ejemplo como les contaba pasto deshidratado limificado en caso de perros cuerpos extraños como huesos juguetes yo he visto perros con carritos de juguete o con bolas de juguete atrapados en el intestino más que en el esófago pero pues puede pasar en caballos vi varios casos donde yo estudiaba muchachos había muchos frutales porque ya también había agronomía pero había mucho desorden con los animales los animales andaban por ahí sueltos por todos lados y se ponen a comerse de las frutas y varias veces vi más que vacas caballos con pepas de mango que tenían que sacárselas por cirugía y ponerles mucho cuidado que generan obstrucciones tumores también neoplasias que se generen en la mucosa esofágica y que vayan creciendo y que la obstruyen en algunos casos también parásitos y utilizamos los parásitos del esófago que no son comunes pero también pueden causar obstrucciones del esófago y en casos muy raros abscesos los abscesos del esófago son rarísimos en las causas externas muchachos básicamente son procesos inflamatorios abscesos granulomas o en casos muy raros tumores pero que se generen por fuera del esófago en los tejidos blandos que rodean el esófago hematomas cualquier cosa que a medida que vaya creciendo y creciendo y creciendo me comprime el esófago pero desde afuera entonces causas internas pasto cuerpos extraños tumores parásitos que me compriman el esófago por dentro causas externas inflamaciones principalmente abscesos o inclusive inflamación o neoplasia de los ganglios linfáticos que están rodeando el esófago o de los tejidos blandos alrededor del esófago que me compriman el esófago por fuera hay dudas con esto esto es un poco enredado pero es básicamente eso causas externas cosas por fuera del esófago que lo compriman causas internas cosas desde dentro del esófago que me causen obstrucción hay una enfermedad muchachos dentro de todo este grupo de obstrucciones que se llama choque así como suena como está acá choque o impactación esofágica aquí hace referencia este choque o esta impactación esto generalmente que se da en animales es un tipo de obstrucción esofágica interna hay animales principalmente viejos sobre todo en caballos viejos que tengan pobre dentición ya tengan los dientes bien desgastados en animales deshidratados acuérdense que el moco gran parte del moco es agua y si el animal está deshidratado pues no va a producir suficiente moco o paso muy dignificado que el animal consume consume y se obstruye se pega acá en el esófago esa enfermedad esa impactación se llama choque o impactación esofágica no les cuento es por consumo de animal de alimento que no haya sido suficientemente masticado digamos que el bicho se bajó el alimento completo el bocado se le quedó en el esófago alimento muy deshidratado o que el animal esté deshidratado y no produzca suficiente moco y tampoco suficiente salida porque la salida también ayuda a lubricar alimento al momento de la dilución este caso es un caso que pasó en la universidad de ustedes yo saqué un artículo de un reporte de casos allá de la salida de un caballo que comía y reguncitaba y comía y reguncitaba y tenía deshidratación baja condición corporal se hicieron una endoscopia y pues le detectaron el megapegose ahí de de pasto atravesado en el esófago miren los dientes de este caballo era un caballo ya bastante viejo tenía bien desgastada la la dentadura generalmente muchachos cuando hay animales con patologías esofágicas la característica es que comen y al momentico devuelven el alimento regumecitas toman líquido y al momento devuelven el líquido que toman son animales que se deshidratan rápidamente y pierden condición corporal rápidamente son animales que básicamente mueren deshidratados entonces si le llegan un caso de doctor no es que añe animalito todo lo que come un momentico lo vomita dice la gente ya sabemos que es regurgitación porque ni siquiera alcanza llegar al estómago a ser digerido y está flaquito y tiene esos ojos por allá metidos que serán signos de deshidratación ya saben que puede ser algún tipo de patología esofágica y eso entonces choque o impactación esto otra patología muy interesante que se llama megaestófago o ectasia esofágica ah que mal pero un perrito que comía y devolvía el alimento pero es un momento a ver si lo encuentro y se lo muestro porque es que esa imagen está esa imagen es muy bonita denme ahí una espera chiquita porque yo pensaba que se moviera el dibujo pero no se movió a ver si si lo encuentro no se me vayan a distraer ni a ni a perder de la clase ni nada y yo voy buscando acá ese encuentro de esa imagen no se me vayan ya la encontré no me demoré nada estoy acá proyectando la pantalla espero que todos vean si alguno no ve por favor me dice entonces ese es un perrito normal miren el come el alimento va hasta el estómago y es digerido va comiendo el perrito la comida va 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 normal cuando un animal tiene megaesófago colegas hay alguna patología en la musculatura del esófago o en las terminaciones nerviosas del esófago que hacen que el esófago no pueda contraer el esófago está dilatado está difendido por eso se llama megaesófago acá está el esófago normal chiquito acá está el esófago que no se puede contraer como no se puede contraer el alimento o parte del alimento no va a llegar hasta el estómago mirenlo acá no llega porque el esófago no tiene fuerza para la peristalsis y en el momento en que el animalito agacha la cabeza para comer pues va a devolver todo el alimento miren 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 megaesófago un esófago grande dilatado porque hay alguna dificultad en la contracción en la peristalsis en el músculo esofágico que impide que el alimento llegue hasta el estómago y como decía el colega de ahorita este animal no vomita reburgita miren que la comida no llega al esófago la comida se vuelve tal cual como es ingerida mientras que cuando uno habla de vómito la comida llega hasta el estómago y hay unos movimientos antiperistálticos o sea no de acá para acá que es lo normal sino de acá para acá se contrae la musculatura de forma antiperistáltica y eso hace que el alimento ya se devuelva parcialmente digerido vómito digestión parcial porque es alimento que viene desde el estómago regurgitación alimento que por alguna patología en el esófago se devuelve tal como si tengan estos dibujos en mente esta es la mejor forma de entender el megasófago o al menos para mí se me facilitó mucho con esta imagen si me hizo muy bonito miren acá la comida no avanza y se devuelve la idea era que que se moviera epa que se me hizo la idea era que se moviera ah miren acá ahora que se le dio la gana muerte vean acá esófago normal megasófago como les contaba muchachos este megasófago se da por alguna patología que genere daño en el músculo genere flacidez del músculo y por tanto el esófago se dilata miren como que es esto es un esófago normal estos son esófagos con megasófago esto puede ser o por patologías en la exterminación nerviosa o por patologías que afectan el músculo del esófago listo interesante importante contarles enfermedades como la miastenia grave fáciles acá miastenia grave o miastenia grave también se encuentra es una enfermedad autoinmune muchachos donde el sistema inmune le da la pendejada y no reconoce o reconoce como extraño las terminaciones nerviosas neuromusculares y ataca principalmente los músculos de la cavidad oral y los músculos del esófago entonces la miastenia grave puede causar megasófago cuando hay patologías sobre el nervio vago o patologías que afecten la peristalsis y la inervación del esófago también pueden causar megasófago esta patología de arco aórtico persistente la vamos a discutir después en cardiovascular mejor porque les va a explicar algo el desarrollo embrionario del corazón y los vasos sanguíneos pero básicamente muchachos yo creo que todos conocen las branquias de los peces o las famosas agallas en realidad se llaman branquias cuando nosotros somos fetos tenemos unas estructuras parecidas a esas branquias nosotros digamos que pasamos por un estado de pescadito cuando somos fetos esas estructuras se llaman arcos aórticos y esos arcos aórticos van a formar los vasos sanguíneos de la cabeza y del cuello parecido un poco a los arcos paríngios que hablamos la vez pasada la mayoría de esos arcos aórticos desaparecen a medida que el desarrollo fetal avanza pero si uno de esos arcos aórticos no desaparece principalmente es el cuarto arco aórtico eso me va a generar una compresión severa del esófago que me va a llevar también a desarrollar obstrucciones esofágicas o megasófago y finalmente otra causa de megasófago es la enfermedad de Chagas acuérdense o hay un colega que se acuerde quien transmite la enfermedad de Chagas cual es el agente teológico de la enfermedad de Chagas quien la causa porque acuérdense que eso le da a humanos eso también le da a humanos pero aquí ya todos son unos parasitólogos bien Ricardo es una infección por tripanosoma muy bien aquí hay compas que está siempre al frente del cañón participando la enfermedad de Chagas causada por tripanosoma es una tripanosomiasis y acuérdense que dentro del ciclo de ese tripanosoma él va y se reproduce y forma quistes en el músculo ya sea músculo estriado o músculo cardíaco una de las características del Chagas es que puede generar dilatación cardíaca y falla cardíaca porque él forma quistes o invade el músculo cardíaco y también puede invadir el músculo esofágico entonces en casos graves de enfermedad de Chagas donde haya una pérdida de esa musculatura esofágica también se puede generar megaesofágica muchachos si voy muy rápido si van perdidos ya saben que me van diciendo yo sé que es mucho tema pero pues es que lo bacano de una estudiación de patología si uno tiene que aprender un poquito de todo y son muchas enfermedades pero cuando ustedes se las vayan aprendiendo y vayan sacando los casos verán lo chévere que se siente uno puede hacer diagnósticos así a ojo también se ha descrito en algunas razas de perros como labradón estos gatitos llameces en perritos schnauzer que puede ser idiopático estos son animales donde se produce esa enfermedad pero no se sabe por qué también está el gran danés y esta no me acuerdo cómo se llama qué pena con ustedes se me fue el nombre del perrito eso es hay una patología que vamos a ver cuando miremos rumen que se llama indigestión vagal pero es básicamente lo que les contaba ahorita algún tipo de lesión o de afectación sobre el nervio vago ya sea por procedimientos quirúrgicos por toxinas microbianas o por cuerpos extraños que afecten o que causen discontinuidad del nervio vago y en ese caso al perderse o afectarse el nervio vago se va a afectar la inervación del esófago y también va a causar megatófago entonces vamos bien colegas bien con el megasófago dudas van perdidos repito algo cuérense que la clase es de ustedes muchachos yo no quiero meterles este malo pendejo sino que lo poquito que vayamos viendo que les vaya quedando vean salida vean ¿tienen preguntas? bueno ¿han entendido todo o no han entendido nada decía un profesor listo vamos con esta esta también es fácil esta se llama acalacia esofágica o megatófago adquirido y es muy fácil la palabra acalacia no les quiero que el michil les va a explicar que la palabra explique el michil que es acalacia la acalacia es cuando un esfínter se cierra o se bloquea eso es acalacia un esfínter queda cerrado queda bloqueado ya sea parcial o totalmente entonces les vaya a olvidar acalacia cuando un esfínter se bloquea parcial o totalmente en este caso se bloquea el cardio listo eso es acalacia si el cardio se bloquea ya sea porque hay una pérdida de la inervación el músculo no puede dilatar sino que queda contraído ya sea por alguna patología que cause miocitis y si bloqueo el cardio pues el alimento no va a llegar hasta el hospital muchachos venme dos minuticos que creo que es una llamada que puede ser importante y ya volvemos me da pena con ustedes no me demora 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 pero que Gracias. 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 Muchachos, les cuento, ya que estamos acá. Y les voy a hacer la misma pregunta que me hizo el Maki Macaya. Si les cuento el caso, es un gato que tiene una masa a nivel abdominal y le van a hacer cirugía para sacársela. Me pregunta el compa que cómo la envía. Es que siempre llaman para lo mismo. Ustedes no creen, pero los colegas no saben enviar muestras. Entonces, ¿cómo la enviarían? ¿Qué le decimos al colega que lo tengo acá en el WhatsApp? ¿Cuántas partes de agua? ¿Cuántas partes de formula? ¿Cuánto prepara el formula? Es la misma pregunta que siempre me hacen. Y yo sé que el llover es sobremojado porque esto lo hemos discutido mucho, pero a ver, ¿cómo es? ¿Cómo se empacan las muestras, muchachos? A ver, lo leo. Señor. La proporción no es 10 a 1. Muy bien. ¿10 partes de qué? De formol por una de tejido. Sí, señor. Muy bien. Perfecto. ¿Y cómo le digo al man que prepare el formol? Porque el man me dice que tiene formol puro. La idea no es que sea un poquito, ¿cómo es? ¿Buferado, era? Póngale cuidado. Yo les he contado que la parte buferada yo no la manejo tanto porque es que para preparar formol buferado es un gallo. Para preparar formol buferado toca echarle un poco de sales y hueonadas que la verdad no se consigue. Entonces, más o menos, cuando uno tiene formol puro, ¿cuánto le digo al man que eche de formol y que eche de agua? Porque más tiene que preparar el, tiene que preparar el, tiene que preparar el formol también porque me dice que tiene formol puro. Y si echa la muestra en formol puro, muchachos, la muestra es a chicharra y pa' y le hace el diagnóstico. Pero bueno, es de ilusión al 10%. Muy bien. Entonces, miren que es bueno discutir esto porque esa es la llamada que todo el mundo me hace. Se coge una parte de formol puro por nueve partes de agua. Para que quede formol al 10%. Y ese formol al 10%, como mejorifica el colega, se echan 10 partes de formol por cada parte de la muestra. Segundo, él me dice que la masa es un poquito grande. ¿Cómo yo me aseguro de que una masa redonda, grande, así una bolita, me quede bien fijada? ¿Qué hago yo para que esa bolita, una masa así, una bolita, digamos que la masa es así? ¿Cómo hago para que eso me quede bien fijado? O coge y le echo el formol así y la meto en un frasco, no sé, gigante, una tina con formol así, fija. Una muestra así, una ola. ¿Cómo hago para que quede bien fijada? La muestra siempre debe ser que le pueda penetrar el formol para que se pueda conservar. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para que fije, para que conserve? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa bola? Pues, la puerta que quede, la muestra, le pide Luis fuera. A ver, algo fácil. Lo que hace uno, muchachos, es que si la muestra es así, pues uno le saca tajaditas. Le saca tajadas de un centímetro, ni siquiera necesidad de partirla. Ustedes la abren, le van sacando tajaditas para que el formol penetre. Y miren, la otra pregunta que me hacen es que uno es mamando gallo, muchachos. No es mamando gallo. Voy a poner acá si se ve en el chat. No, no ha sido un culo. El mamá me está preguntando que si requiere refrigeración. ¿Qué le decimos al colega? ¿Que la refrigere o que no la refrigere? Que no la refrigere. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez que pregunta. Porque cuando es parecido. Y miren, miren que uno le parece como cosas muy sencillas. Y no, no lo son. Muchachos, todos los días, a toda hora, me preguntan eso, muchachos. Todos los días. Esa es, yo cuando no estoy aquí trabajando con ustedes, pues en la clase y eso. Yo tengo una chica que me ayuda con la parte de diagnóstico. Oye, yo ya casi no di mi número, pues porque les digas que eso lo manejen allá, que lo maneje la chica que me ayuda. Pero todo el tiempo, muchachos, todo el tiempo, esa es mi rutita. Y ustedes dirán, no, pero es que esta gente sí pregunta huevonadas. No, eso es, eso es, eso es lo que me toca a mí todos los días, muchachos. Igual, obviamente, uno tiene que ser, pues, cuidadoso con los clientes y ser pacientes. No, no hay que refrigerarlo. Muy bien. No se refrigera porque el formol, acuérdense, que el formol fija los tejidos. Entonces, no hay necesidad de refrigerarlo. Yo les cuento, muchachos, que esto en la toma de muestras es una falla muy grande. Inclusive, ayer me llamó una chica que trabaja aquí en Medellín, que estudió conmigo en el pregrado. Que inclusive también trabajó en la salle como profesional de grandes hace mucho tiempo. Y estaba tomando unas citologías y las tomó re mal. Tomó re mal las citologías, no sirvieron para nada, se perdió el caso. Entonces, eso la toma de muestras parece una tontería, pero no lo es. Por eso quería como repacarles en eso. Entonces, ¿cómo se prepara el formol? Nueve partes de agua por una de formol pura. ¿Cómo se manda? Por cada parte de muestra diez partes de formol. Si la muestra es grande, se sacan tajaditas para que la muestra quede bien fijada. No se refrigera y se fue. No se les olvide. Listo. Acalacia esofágica, muchachos. En este caso, como les contaba, hay alguna patología que causa que el cardia se bloquee. Ya el músculo no se dilata, sino que queda contraído, queda cerrado el cardia. Se llama megasófago adquirido o acalacia esofágica. ¿Qué va a pasar como consecuencias cuando se empiece a acumular alimento en el esófago? Ya sea por megasófago, ya sea por acalacia, ya sea por choque o por impactación esofágica. Pues lo primero que les había contado, vómito, regurgitación, deshidratación, pérdida de la condición corporal, pero también importantísimo, importantísimo. Bien, David, cortes de menos de un centímetro de grosor. Sí, señor. Bien, qué pena que no lo hayas leído antes. Importantísimo. Puede haber casos en que haya putrefacción y necrosis del esófago. Hay bacterias comensales como el fusobacterium, treperela, menos comunes, pongámosle coli, crepsil, algunas de esas bacterias que aprovechen que hay putrefacción del alimento y putrefacción del tejido esofágico y pueden causar esofagitis, que es la inflamación esofágica, necrosis del esófago y ruptura esofágica. La ruptura esofágica es grave por una razón. Estoy siguiendo en el chat. Cuando hay ruptura esofágica se genera pleuritis o inflamación de la pleura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando hay ruptura esofágica se va a generar pleuritis? ¿Por qué se genera pleuritis? Profe, ¿por qué hay alimento en cavidad torácica? Muy bien. Todo ese material putrefacto que se está acumulando en el esófago va a caer a la cavidad torácica y va a generar inflamación de la cavidad torácica, afectando pleura, afectando pulmones y en casos más graves afectando corazón. La pleuritis puede terminar en pericarditis y septicemia. Entonces, esas rupturas esofágicas son graves. Vayan ustedes a curar eso, muchachos. Entrar en cirugía a la cavidad torácica es difícil, difícil, difícil. Yo les digo porque cuando yo era estudiante de pregrado lo voy a hacer como tres veces y toca quitar cosillas. Es un gancho. Es muy complejo. Entonces, esas son las complicaciones de las patologías esofágicas. En otras ocasiones, muchachos, y aquí viene lo interesante. Si se continúa la regurgitación, cualquier animal que tenga vómito crónico o regurgitación crónica tiene un peligro de aspirar ese alimento y generar una neumonía por aspiración o que es lo mismo broncoaspiración. En otros casos, si la lesión esofágica no es tan grave, se va a formar algo que se llama un divertículo esofágico. Básicamente, cuando hay un cuerpo extraño que penetra acá o que rompe acá o cuando hay algún tipo de ruptura esofágica focal, se va a formar tejido cicatrizal que me va a cubrir esta zona y parte del esófago se va a salir y se va a formar un divertículo esofágico. El problema es que el alimento se puede empezar a acumular y acumular y acumular acá en este divertículo también predisponiendo a que se rompa y a que también genere pleuritis. Entonces, básicamente, si es muy grave y el esófago se rompe de una vez, pues se rompe, el alimento se libera a cavidad torácica y se va a generar pleuritis e infecciones en el torácico. En caso de que no sea tan grave, se va a formar un divertículo que es como un saquito donde a medida que pasa el tiempo, igual se va a empezar a acumular alimento, se va a empezar a acumular tejido necrótico y esto se va a romper y se va a liberar alimento al torácico. Esto no es difícil, muchachos. Dejan que el esófago no es difícil. Cuerpos extraños, causas internas, causas externas, megaesófago, acalacia, van a llevar a que se acumule alimento en el esófago, a que se pudra, a que haya una esofagitis, una ruptura esofágica y una pleuritis. En otros casos, a que se forme un divertículo y que asimismo en ese divertículo también se va a acumular alimento, se va a pudrir, se va a romper y se va a generar pleuritis. Yo pienso que podemos dejar acá y el jueves vemos esófago y presto, vamos súper bien de tiempo. Y listo, muchachos. Hoy sí no se me larguen tan temprano porque hoy sí voy a llamar lista. Pueden ser que llamo lista cuando estamos como bien de tiempito. Espera, acá un momentito que como cosa agarra le doy el autismo al computador. Mientras abre esto. Están acá los documentos, la zonquista, patología 2, ustedes son el grupo 6-1. Y hoy estamos a 18 de agosto. Estén por ahí pendientes los colegas que estén dormidos o que estén por ahí en algún lado para que contesten la llamada de listo. Con ustedes no me demoro nada porque es un grupo relativamente pequeño. Vean, no les miento que mi computador se está muriendo, muchachos. Que vean que es verdad, yo hay como dos horas tratando de abrir la lista de Excel. Mientras tanto, no se les olvide que este fin de semana les voy a botar un casito para que me lo saquen. Les voy a dejar toda la semana. Que lo saquen con calma, con paciencia, lo vayan mirando. Es un caso bacano. Y listo. Vamos a ver, hoy estamos a 18 del 08 del 2020. Ya, carajo, cómo pasa el tiempo. Bueno, ahí estoy proyectando la lista. Angie está por acá. Angie Lizette. ¿Qué es lo que está pasando? Angie Lizette, no está. Bueno, Tomás. Tomás Ballesteros. ¿Está ahí? Sí. Listo. Bien. David. Bien. Ricardo está por ahí. Bien. Daniel. Daniel Granda. Bueno, Daniel Granda. ¿Dónde está? Voy a poner acá la, la facha. Ah, carajo, la acá, perdón. Esto va acá, esto va acá. Esto va acá. Esta es la cara, la falla del colega. Jerónimo Londoño. ¿Dónde está? Bien. Hey, profe, ¿por qué me saltaste a mí? Profe, ¿por qué me saltó? ¿A quién lo llamé? Ah, hermano. A ver, ¿usted dónde está? ¿Dónde está? Usted me puso ahí una falta, esa Granda, y yo, pues, o yo no sé si eso es viejo. No, esto es viejo, usted es de la vez pasada. Igual me saltó. Ahorita no, yo lo llamé, yo lo llamé. Bueno, Daniel Granda, presente, listo. No, no, no. Ese es de hace ocho días, ¿no? Yo soy Nicolás, yo soy Nicolás. Ah, hermano. Oiga, ¿yo por qué le puse falla a usted? Profe, pues, estoy preguntando. Ya, listo, todo bien. Bueno, Jerónimo Londoño. Ya, Estefanía también. Nicolás Marín. Bien. Carlos Andrés Mesa. Bueno, el colega tampoco está Juan Manuel Montoya. Bueno, pucha, falta... Te voy a... Apareció el compa, bien. Valentina Posada. Bien, ahí está. Chelsea anda por acá, está en clase, está presente. Juega de pucha y no vino ni la mitad de la clase, muchachos. Pero, no, mentira. Pero sí faltaron altos. Mateo, está por acá, Marteo Toro. Ah, pero ahí se aparece. Mateo Toro, bien. Andrés Felipe. Sí, profe. Bien. Julián Andrés. Aquí, profe. Bien, hermano. Paola Andrés. Prove yo. Y Laura Posada. Prove yo. Bien. No llamé a alguien, faltó a alguien o todo bien. Bueno, creo que aparentemente todo está bien. Bien, nos vemos el jueves, muchachos. Vamos.